El sector de la empresa privada ha salido al paso ante las declaraciones del secretario de Servicios de Administración de Rentas, Marlon Ochoa, que mencionó que una empresa de propiedad de un exmilitar participó en actos presuntamente ilegales y que la misma goza de exoneraciones, por lo que desde el COED retan al funcionario para que envíe las denuncias formales a los entes competentes. Ante las recientes declaraciones por parte de funcionarios, específicamente del Servicio de Administración de Rentas, en donde señalan de manera general de que los empresarios en Honduras son corruptos, nosotros queremos pedir a las autoridades gubernamentales, a las autoridades del Servicio de Administración de Rentas, que en el caso de tener conocimiento de esos empresarios que procedan a realizar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, ante los órganos que sean competentes para conocer de esos casos, y desde el punto de vista administrativo, no es cierto que con las leyes actuales no se pueden iniciar los procesos. Claro que sí, el Código Tributario y las normativas en materia fiscal en Honduras contemplan los procesos para que las empresas, para que esas personas que hoy en día se están señalando puedan ser sancionadas. El no hacerlo es responsabilidad del Servicio de Administración de Rentas, es responsabilidad de las autoridades gubernamentales, y entonces es aquí donde nosotros queremos saltar de lo que es el discurso a lo que es la práctica. No tengamos miedo, la corrupción hay que combatirla en todo sentido, pero hay que combatirla con los mecanismos legales que en Honduras tenemos. Este jueves la Comisión de Dictamen del Proyecto de la Ley de Justicia Tributaria inicia las estrategias de trabajo y socialización, en su contenido con todas las bancadas del legislativo, dicha ley que es la que está dividiendo a estos dos sectores. El anteproyecto de la Ley Tributaria necesitará la reforma de dos artículos constitucionales, para lo que se necesitan 86 votos, y la opinión de la Corte Suprema de Justicia, donde indique que será aprobada lo más pronto posible, una vez que termine de ser socializada. Que en el 2013, en diciembre del 2013, cuando Juan Orlando, siendo presidente del Congreso Nacional, le subió el impuesto de ventas del 12 al 15%, le puso impuesto a las llamadas telefónicas, le puso impuesto al combustible, le puso impuesto a la energía eléctrica, no dijeron nada, porque aquí están acostumbrados, estos mandaderos de la oligarquía, porque estos son los diputados, mandaderos de la oligarquía, mandaderos de grupos de poder, están acostumbrados que los paquetados se les peguen al pueblo, pero nunca, ¿verdad?, permiten que aquellos que más tienen, paguen. Hombre, si usted gana bastante, lo mínimo que puede hacer es tributar tal y como lo establece la ley. Imagínese usted que esos que están oponiéndose, que ahorita están desgarrando las vestiduras, que ahorita están haciendo una campaña en contra de esta ley de justicia tributaria, esos que mienten, que están desinformando al pueblo hondureño, facturan al año más de 125 mil millones de lempiras y apenas pagan 38 millones de impuestos. Eso es injusticia. Y este país, señores, cambió. Entre tanto, el COED insiste en sentarse para consensuar la ley con el gobierno, para que no se siga señalando a los empresarios externos en ellos, quienes están de acuerdo que todos los empresarios que han infringido la ley tienen que aplicarle la justicia. No se puede únicamente andar señalando y andar vociferando a todas luces de que las personas son corruptas. Nosotros hemos sido respetuosos con las autoridades gubernamentales. Hemos mantenido una posición de trato cordial, esperando de que podamos sentarnos en una mesa de diálogo con el objetivo de poder consensuar reformas tributarias que somos conscientes que se requieren. Pero deben de ser reformas tributarias en donde se escucha la población, en donde se escucha los sectores, en donde se escuchan los aspectos técnicos. No simplemente es venir y señalar de que en el país lo que ha existido es corrupción por parte de la empresa privada, porque la corrupción, y todos lo sabemos muy bien en el país, de donde ha venido más bien ha sido de los gobernantes. Nosotros desde la empresa privada hemos sido denunciantes de actos de corrupción cuando ha tocado que denunciarlo. Y en este momento, pues, es importante que las autoridades, si tienen conocimiento de actos de corrupción, que procedan ante el Ministerio Público, que procedan también conforme a la ley, a sancionar a esas personas que han cometido los actos de corrupción. Pero no a denigrar a todo un sector que lo que hace es trabajar por el bienestar del país, generando empleos y tratando que la población tenga mejores condiciones de vida. Cabe mencionar que el proyecto de ley llegó al Congreso Nacional ya estructurado en tres partes. Dos de las partes van a implicar solamente mayoría simple, que es precisamente el proyecto como tal. Pero el proyecto también tiene una reforma en dos artículos de la ley aduanera. Para el tercer bloque precisa la reforma de dos artículos constitucionales y esto significa los 86 votos, es decir, la mayoría calificada. Al final serán los 128 parlamentarios que aprobarán el decreto, que ha causado tanta polémica entre el gobierno y la empresa privada. En cámara de Isaac Asco y edición de Wilme Martínez. Para Canal 6 informa Lili Valladares.